Vean estos chamorros, oigan, estas carnitas, ahí se ve la barriga, una verdadera chulada y ahí la tripita, vean eso, oigan, aquí en este caso de cobre que hace que le dé un sabor genial a las carnitas, vean, tortilla de tortillería, pero le ponen bien mucha carne, oigan, vean, ahí le ponen su verdurita que es su menta y su pasto, ahí está y vámonos al cliente, ahí hay las salsitas, están riquísimas, ahorita se van a ver y vean ese chamorrito, oigan, eh, solito se desbarata la carne, una verdadera chulada y bueno, ya saben que aquí les recomendamos lo mejor de lo mejor, eh, vean la barriguita, oigan, no, 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 una verdadera chulada, el saborcito, bien grasosito como deben de ser estos ricos tacos, ahí va la tortilla, creo que vean como lo llena de carne, eh, vean eso, ala, bien mucha carne, obviamente, oigan, y ya con su salsita y con su cebolla con habanero, quedan, pero de rechupete, eh, chequen nomás, ahí otra vez más verdurita y vámonos, y bueno, yo aquí me acabé mi primer plato y le pedí al brother que me hicieran aquí uno de costilla, porque me quedé con hambre, oigan, eh, bueno, la verdad, sí, van bien servidos, pero todavía me cabía otro taquito más, chequen eso, oigan, no, no, creo que esa es la tripita, que también está de maravilla, y ya lo que me gusta es que, híjole, con toda la mano, ahí le ponen toda la carne, oigan, para que sea bastante, hay su verdurita, el platongo, obviamente, ya uno se los prepara por acá, aquí está la barra de salsas, los limones que también ahí te los ponen para que tú le pongas, y ahora sí, va el mío, eh, yo le pedí uno de costillita, vamos a ver si me toca suerte, eh, chequen aquí sale el casito, ala, no, hombre, vean eso, oigan, bien jugoso que se ve, no, 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 o sea, nada más de olerlo, sabemos que es, este, híjole, que son carnitas, la verdad, de calidad, no sé qué le pondrán que agarran un sabor muy bueno, y vean esto, oigan, ala, pura carne suavecita, se te deshace en la boca, aquí yo le puse esa salsita picante que estaba súper rica, eh, y obviamente, este de guacamole que no pueden faltar en tus taquitos, ala, ahí está, guacamolito, que si era guacamole, el sabor se sentía luego, luego, y no queda más, oigan, que disfrutar de una comidita, y aquí nada más vamos a agregarle el toque de acidez, unas cuantas gotas nada más, con eso tiene, ahí está, ahora sí, a comer con su permiso, oigan, eh, aquel chiste es que se les antoje, si se les antojó, ya cumplimos el objetivo, y a darle con todo, híjole, qué chulada, súper rico el taco, y con permisito, que tengo tare.